Asturias es un territorio donde domina, en áreas muy importantes, un tipo de matorrales que se dominan brezos o brezales. Los brezales están constituidos por distintos géneros de la familia de las ericacias, fundamentalmente tres géneros, cayuna, con la cayuna vulgaris, daboesia, con la daboesia cantábrica, y distintas especies del género erica. La más abundante, o uno de los brezos más abundantes, es el brezo cantábrico, la daboesia cantábrica. Que se extiende desde el sur de Inglaterra hasta la cornisa cantábrica. Y se caracteriza porque es el brezo que mayores flores tiene, de tamaño, y además las hojas, que son grandecitas en relación con los distintos brezos, los restantes brezos, siempre son verde intenso por la cara superior y blanquecinas por la cara inferior, debido a que están cubiertas por un tomento bastante deso. Esta daboesia cantábrica es la más genuina representante de nuestros brezales atlánticos, evidentemente.